¿Cuánto ha golpeado la crisis de la COVID al sector inmobiliario en el Perú? Curiosamente, el fin de semana he visto un aviso de una de las asociaciones de empresas inmobiliarias más importantes en las que, de acuerdo a sus estadísticas, habría habido unas metas de venta muy altas en comparación a lo que se podría haber imaginado. Yo presumiría que todo esto obedece de alguna manera a intereses que se habían concretado o que estaban a punto de concretarse antes de la cuarentena y de la pandemia. Pero creo que todavía existen algunas medidas que se podrían implementar para mejorar el impacto que va a tener de todas maneras el COVID sobre el sector inmobiliario. Yo creo que aquí uno de los grandes actores son los alcaldes. Los alcaldes, hasta antes de la cuarentena y de la pandemia, tenían en algunos de los distritos de Lima, sobre todo, alguna sensación medio complicada con relación a la posibilidad de que los empresarios inmobiliarios desarrollen formatos más pequeños de departamentos y de viviendas. Eso es algo que existe en todo el mundo. Los milenian o las nuevas generaciones, especialmente cuando no quieren movilizarse o salir de sus distritos o de los lugares donde han crecido, no quieren grandes departamentos, no quieren grandes unidades. Quieren vivir en formatos pequeños. Entonces, no se trata, como he escuchado por allí, que el hecho de permitir formatos más pequeños va a pauperizar o va a tuburizar los distritos. Al contrario, creo que le va a dar mucha dinamicidad. Eso creo que debería ser una de las primeras medidas que deberían pensar los alcaldes. ¿Pensar en formatos más pequeños? Sí, sí, porque además eso permitiría un mayor público. Mientras menos costosos, mientras más asequibles sean los formatos pequeños, el universo de compradores se va a potenciar. ¿Qué otras medidas? Yo creo que hay una medida muy importante que todavía está medio dormida y es desgrabar o, digamos, exonerar del pago del impuesto general a las ventas a la renta residencial. La renta residencial es un negocio que ha tenido mucho éxito en otros países. En Chile, por ejemplo, para poner un ejemplo muy cercano, ha despegado gracias a la exoneración de lo que ellos llaman el IVA o el IGB. ¿Por qué? Porque cuando se trata de alquilar un departamento, los empresarios compiten ¿con quién? Con un mercado negro o con el mercado de las personas naturales que en realidad no trasladan un IGB. Al contrario, el propietario, persona natural, cuando alquila un departamento o una casa, él paga el 5%. Si quiere, lo traslada en la renta, pero al final termina pagándolo él. En cambio, cuando una empresa, un fondo de inversión o una dirección inmobiliaria de alguna empresa como de seguros que tienen estas divisiones, quiere dedicarse al negocio de renta residencial, tienen el problema de una competencia en condiciones no competitivas, digamos, no favorables, porque tienen el IGB. Y el IGB genera un impacto que hace que el arrendatario elija siempre, digamos, opciones más baratas. Y creo que además, otra de las medidas que también podría implementarse es en pensar, creo yo, en una suerte de reactivo inmobiliario. Así como ha habido un reactivo para toda clase de empresas, no vería más la posibilidad de que se genere alguna medida que favorezca de manera muy focalizada al sector inmobiliario. De alguna manera, el sector inmobiliario va a tener que sufrir los percances del COVID. Por varias razones. Primero, hay muchas personas que tenían la intención de adquirir un inmueble, pero muchas han sido o despedidas o han sufrido la suspensión perfecta de labores o han sufrido una reducción de sus ingresos. Tercero, la posibilidad de hoy en día visitar proyectos. Felizmente que existen herramientas virtuales para ver cómo van avanzando. Muchas inmobiliarias las han implementado muy bien. Las han implementado, exactamente. Pero hay algo que es muy cierto y hay que tenerlo presente. La elección de un inmueble es una experiencia vivencial. Por más que utilicemos todos estos sistemas virtuales, 3D, siempre al final queremos ver dónde vamos a vivir. Entonces, creo que habría un espacio como para favorecer que las empresas, a través de una suerte de reactivo inmobiliario, accedan a este tipo de herramientas o tengan capital de trabajo para poder potenciar sus proyectos. Yuri, un poco para terminar, ¿qué se podría hacer desde el lado del gobierno para apoyar al sector inmobiliario? Ya se hicieron, se han realizado algunas medidas en cuanto a los programas que tiene el gobierno, pero ¿qué más podría hacerse? Yo creo que hay que ponerle un poco más de inyección de dinero al tema de vivienda social. Lo veo un poco aún dormido y muchas de las medidas que se implementaron hace algunos años, el arrendamiento venta, el arrendamiento financiero, y precisamente una de esas medidas era la renta residencial, tuvieron algunas, digamos, medidas como la exoneración del IGB que ya vencieron, pero los otros productos no despegaron. Entonces, la idea sería hoy en día potenciar estos productos de vivienda social, techo propio, vivienda, quizá en niveles en los cuales el crédito sea más barato. Así como reactiva, cuando yo le propongo al sector un reactiva, no es simplemente un financiamiento más, es un financiamiento mucho más barato. Al haber un financiamiento mucho más barato para el inmobiliario, el crédito hipotecario se va a abaratar y eso va a generar una mayor posibilidad de tener un número bastante más elevado de compradores. Perfecto, Yuri. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Fernando, por la invitación. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima oportunidad.